¡Suscríbete! Nos vinimos en la avenida Libertador donde millones de personas de la oposición se vinieron a reclamarle a la señora Tigisay Lucena y al mapleto de Nicolás Maduro, como dice Henry Ramos Alú, para exigirle el referendo revocatorio. Estas fueron las millones de personas que marcharon. Usted lo va a ver en este reportaje para zurda conducta con la mala cámara del señor Cabeza de Mango. Manuela, una pregunta. ¿Por qué ha disminuido? El primero de septiembre una gran movilización de sectores de la oposición, una gran movilización. ¿Por qué disminuyó la participación de personas ahora? Todo eso cuando ustedes no van a aclarar. ¡Conciernos! 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 ¿Y el modelo económico que se está viviendo cuál es? No, yo no te voy a preguntar cuál es el que se propone. Yo te estoy preguntando cuál es el modelo económico que se está viviendo. Reconoce que hay un problema. Reconoce que tú vives un problema. Pero tú te reconoces que vives un problema. O sea, estás reconociendo que el gobierno es un problema. Tú lo estás diciendo. Lo estás diciendo. Escuchen ustedes, el provocador de venezolanos de televisión está diciendo que el gobierno es un problema. Lo estás reconociendo. Tú lo acabas de decir. Hemos tenido problemas. Lo acabas de decir. Tienen problemas. Tienen problemas con problemas. Pero tú no le dices a tu esposa que no son problemas. Si la propuesta económica la hará no economizar, abrir los canales humanitarios. Una de las principales propuestas también está en la nominalidad. Pero ustedes mismos están reconociendo que se está viviendo mucho de él. La denuncia de Julio Coco, por ejemplo, que dice que ustedes se olvidaron de Leopoldo López. Eso no tiene validez. Todo eso es en el marco del complejo de difamaciones que tiene el gobierno. Hermano, que la de ella se acorre. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? ¿Por qué se movilizan hoy? Estoy bien contigo. ¿Cómo estuvo ese aniversario? ¿Cuál aniversario, bendito? Parecen unos petroleros norteamericanos, ¿vale? ¿Cómo estás, maestro? ¿Se acabó lo que se ha dado, compadre? ¿Ya se terminó la movilización? ¿Se acabó, maestro? ¿De dónde eres tú? Ay, ¿está bien? Ah, no, vale. Yo no le doy declaraciones a bolsa. ¿Qué? ¿Dónde es bolsa? ¿Pero qué? ¿Cuál fue el resultado de la movilización? ¿Cuál fue el resultado de la movilización? Esa es bolsa, vale. Es para allá, vea. Ahí está, mira, el resultado está allá. ¿Ves para allá? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú no compras comida? ¿Tú no compras comida? ¿No están tomando así? ¿Pero qué sabe? ¿Para eso que sirven esa ambia? ¿Qué mensaje del presidente Nicolás? ¡Ven fuera de esta mierda! Que todos los chavitos son los mamacos. ¿Cómo estás, Henry? ¡Llégate! ¡Llégate, Henry! ¡Qué rayos! ¡Qué presión medio, chavo! Henry, cuéntale, ¿cómo ve la cosa, madre? ¿Qué? ¿La movilización de hoy qué tal? ¿Cómo lo ves? Dile que bien, vale. Todo está bien, hermano. El pueblo sigue en la calle, oíste. Henry, mucha gente. Muchas gracias. El mismo que le hizo maduro al pueblo que tiró, allá pasaba hambre y sol allá arriba a Margarita. Todo eso que tiene allá tirado como perro, allá tiró allá a Margarita. En las carpas. En las carpas, sí. ¿Se acuerdan tú, hermanito? Dedícaselo al mapleto. ¿Cuánta gente ha visto? El pueblo en las carpas y ellos no lo velan. Ya lo tienen allá pasando. Los últimos 15 minutos de yoga. ¿Cómo tuvo esa protesta pacífica, Freddy? ¡Está bien! ¡Vamos allá! Marío, que la de ella, vamos. Bueno, que la de ella se acogió. Está bien, mira, mira. Esta es una policía nacional bolivariana. Así lo impidieron. Ellos pues decidieron entre tratar de empalmar hacia la avenida Libertador. Llegaron hacia la avenida Solano. ¡Y les cayó la lluvia! ¡ienne! ¡Vamos! 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 Gracias.